Se que pensabas que no iba a poder Hoy estoy bien orgulloso de mi ayer Se que pensabas que me iba a quedar Viendo pa' todos lados sin nada que dar Se que pensaron, de mi dudaron Mal me juzgaron y se equivocaron Le metimos en grande como los grandes Hoy me conocen donde quiera que ande Se que pensaron, de mi dudaron Mal me juzgaron y se equivocaron Y no hice caso, de sufrir tus deseos Hoy me pregunto donde están que no los veo Y donde están los que me criticaron Ya no los veo, fotos se esfumaron Según confirmaron que yo no daba el ancho Abrieron cancha y solo tiré un jab y un gancho Que no traía con queso pa'l negocio Hoy no los oigo, bola de envidiosos Cremosos, se las dan de mafioso Deberían aprender a darse un tiro Pinches panchosos Tiraron pico y no me enojo Solo les pregunto como les quedo el ojo Cuadrado y morado por cabras Sé que se tragaron completitas sus palabras Ahora se, deje ser Que yo ya hice el que hacer pa' merecer Ayer me criticó, hoy no me está estorbando Pítense de colores que aquí hay hombres trabajando Sé que pensaron, de mi dudaron Mal me juzgaron y se equivocaron Le metimos en grande como los grandes Hoy me conocen donde quiera que ande Sé que pensaron, de mi dudaron Mal me juzgaron y se equivocaron Hoy no hice caso, asumo a los deseos Hoy me pregunto donde están y no los veo Que yo no era capaz, ahí están los hechos No me he conformado pero hoy duermo satisfecho De hecho, decían que estaba solo Hoy en día más de cien me dan su apoyo Cabrón, y todo lo gané con esfuerzo De un rincón de mi barrio grité yo nací pa' eso Y por eso, hoy les pregunto donde están Soy aquel morrito que intentaron apagar ¿En dónde están? Creyeron no era capaz ¿Dónde están? Pensaron él no podrá ¿Dónde están? Me quisieron apagar ¿En dónde están? Hoy les pregunto ¿En dónde están? Sé que pensabas que no iba a poder Hoy estoy bien orgulloso de mi ayer Sé que pensabas que me iba a quedar Hoy les pregunto ¿En dónde están? ¿Y dónde están? Es lo que me pregunto Todos y cada uno de los que dijeron que el chado no daba el kilo Tenían razón Di la tonelada ¿De dónde más? Hoy les pregunto ¿Cómo diablos les quedó el ojo? Un morrito del barrio llegó a darles escuela Desde el 2008 al 2017 Sigo representando a mis piedras negras como Dios manda cabrón Le dejamos caer la chancla y los resultados salieron a balcón Hoy mucha gente nos apoya Sin lucha no hay resultado Diles galo todo lo que nos ha costado Critícame cuando logres la mitad de lo que hemos logrado Es el chado El vecindario ilegal No todos los que dicen ser los mejores lo son No se engañen Mejor pregúntenle a la gente No ganas nada catalogando de a ti mismo Deja que tus hechos hablen El vecindario ilegal compa Desde el Philz Underground El bandón más rifado En toda la zona Ha